Hola, soy Melissa Guzmán, vengo en representación de la saga Eventos Sociales y Empresariales. El día de hoy vamos a hacer decoración para tartaletas, vamos con nuestros ingredientes. Bueno, ya vimos nuestros ingredientes para las decoraciones de nuestras tartaletas. Acá simplemente tenemos crema pastelera y la vamos a pasar a una manga para que sea fácil la decoración. Esta la vamos a poner aparte un momentico. Aquí tenemos nuestra fruta. Vamos a tomar una primero y luego la otra. Vamos a hacer el manejo de la manga. La manga es muy sencilla de manejar. La crema pastelera les debe quedar en ese punto. Sueltica. Entonces, comenzamos por el orillo de la tartaleta, rellenamos y vamos cerrando como un caracol. Y le hacemos un piquito al final. Y alrededor vamos a poner fruta. De forma intercalada para que se vaya viendo los colores. Los colores. Y el olo. Aquí tenemos nuestra primer preparación y este es especial para que la pongamos como centros de mesa. Vamos a decorar la otra con nuestro culis de fresa. Entonces ponemos al fondo nuestro culis o nuestra salsa que es exactamente lo mismo. Como estamos haciendo preparaciones para hacer una mesa dulce, que se sienta al dulce. Esta, si ustedes quieren, la pueden dejar solita o también le pueden poner fruta. A esta no le vamos a poner fresita porque nuestro fondo es la fresa. La base es la fresa. De esta manera quedan nuestras tartaletas rellenas y si ustedes desean entregarlas como regalo, simplemente compramos una cajita de estas de regalo que la consiguen en cualquier tienda de repostería. Y ponen su tartaleta, voy a poner esta que tiene un color muy, muy bonito. Y queda de esta manera para regalar o para servir. Esperamos que les haya gustado, cualquier duda que ustedes tengan, me pueden seguir en mis redes sociales. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.